Hello mis amores, feliz lunes a todos ustedes. Una vez más vamos a hablar acerca de la casa de los famosos, lo que pasó anoche en la noche de posicionamiento y hoy día que va a ser el día de eliminación. Como ustedes saben, va a estar entre la bronca, va a estar entre Cristina, Chloe, pero sinceramente de mi punto de vista, la que se va hoy día va a ser desde la bronca por la misma razón de que yo creo que ya es hora que ella se vaya a casa, su tiempo ya ha caducado y todos los polls están diciendo que sí, sinceramente, pues ella se va o tal vez la salve la producción. Pero sinceramente yo creo que la producción no la va a salvar. Si tiene que salvar a alguien, van a salvar a Cristina por la misma razón de que Cristina, loca, abrotada, chismosa, gritona, berrinchuda, pero da contenido y cuando da contenido nosotros hablamos de ello. Y eso le conviene a la producción de la casa de los famosos en cuál de las dos dramáticas trae más drama, más rating y yo creo que en este punto vendría a ser a Cristina. Yo creo que Cristina se queda una semana más, aunque para mí ya estaría que se vaya a su casita de España a comer su tortilla de papas, pero yo creo que la bronca se va. Pero como todos sabemos, uno nunca sabe porque en la casa de los famosos, el telefraude, todo cambia de un día para el otro. Y como ya sabemos de que no todo es 100% real de lo que pasa y que todo está programado, porque yo no sé cuál de ustedes ha dado cuenta de que a veces este, todo lo que veo tiene un chícharo. Chícharo para todas las personas que no saben, que me han preguntado, como también lo tuvo Geraldine cuando entró. Es esa cosita que te ponen aquí en el oído para que cuando tú estás en un escenario, el director y el productor te digan lo que tú tienes que hacer, como que muévete para aquí, muévete para acá. Di esto, di esto. Entonces yo se lo he visto a Geraldine y se lo he visto a Paulo Quevedo. Yo creo que será porque como son los nuevos, la producción les estará diciendo, pues, haz esto, haz el otro para crear más drama o algo por ahí, supongo, ¿no? La cosa es de que yo creo, de mi punto de vista, como audiencia, de que hoy día se nos va nuestra querida Bronquita. Que ya es hora que se vaya con su Habibi y con su bebé Luca y a gozar rico. Cambiando de comentario, ahora vamos a saltar a la pelea que tuvo Clovis con Paulo Quevedo. Ayer en la noche de posicionamiento, cuando los dos se enfrentaron, se dijeron de todos y Paulo le dijo que le faltaban huevos. Y Clovis se le paró como un gallito. Eso fue horrible, literalmente. Yo creo que ayer Pablo Quevedo nos dio a todos ver de que, sinceramente, él es un hombre de mecha corta. Como yo se lo mencioné en el video que hice acerca de Paulo cuando él entró, acerca de la demanda que tuvo con este periodista uruguayo ya hace 20 años atrás, en el primer reality de televisión, de Telemundo, que se llamaba Protagonistas de Televisión, Protagonistas de TV Novelas VIP, que estuvo Pablo Quevedo y cuando salió fue demandado por esta chica periodista que también estaba en el show, que él abusó literalmente, pues, verbalmente y psicológicamente. No fue un escándalo, pero yo creo que ayer este Pablo Quevedo nos confirmó a todos nosotros de que sí. Literalmente, él es una persona de mecha corta que no le puede decir nada porque se prende ahí como un gallito listo para pelear. Pero yo creo que él es más de habla, de bla, 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 porque anoche nos enseñó lo que no pudo contenerse después de lo que Clovis le dijo. Clovis se paró también como un gallito porque Paulo Quevedo la trató con él. Porque si no hubiese sido así, Clovis no le hubiese respondido de esa manera a Paulo Quevedo. Entonces, Paulo Quevedo también, pues, se puso como dos gallos listos para pelear, que un poco y se van a los puñetes y se van a los madrazos, como se le puede decir. Así de que yo creo que ayer a Paulo Quevedo nos enseñó esa personalidad de mecha corta que no sabe cómo controlar sus emociones y de que lo único que hace, pues, es cubrirse detrás de su boca, que es bla, 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 intimidar a la gente. Que como todos nosotros sabemos y como se lo dijeron ayer, todos le dijeron a él, hasta Clovis se lo dijo de que él es una persona desde que ha entrado, él cree que él se lo sabe todo, él se cree que es el líder, ha tratado de voltear a todo el mundo en contra de todos para que él sea el líder. Pero gracias a Dios, la semana pasada, en la película que dan todos los miércoles, enseñaron la personalidad de él, ¿no? Donde Lupito, el mundo se dio cuenta y después todo lo que pasó con lo que él dijo de Lupillo, de su talón de Aquiles, que era Ariana, que la iba a sacar a Ariana, que a Alana se lo dijo a Lupillo y todo lo que se formó este fin de semana. Espero que nos enseñen esta noche cuando Pablo Quevedo trató de intimidar y pelear con la melaza, cuando le dijo dos veces a la melaza, a ti te faltan huevos, cabrón. Y se lo dijo bien claro, sino que la melaza, como recién se había levantado, no estaba, porque si la melaza está en un rato normal, lo agarra contra la pared y a él no le importa pagar 50 mil dólares porque lo tiene. Porque Pablo Quevedo le dijo a la melaza, tú no tienes suficientes huevos, cabrón. Y eso fue ayer domingo, creo, la noche o el día anterior, que yo hice un video acerca de eso porque no lo podía creer, porque la melaza no hizo nada y después reaccionó y le dijo a Lupillo, ¿verdad? Yo recién me había levantado cuando él me dijo eso, pero ¿qué pasó? Pero yo creo que la melaza se tiene eso aguantado y tarde o temprano se lo va a sacar en posicionamiento o no posicionamiento a Pablo Quevedo y se lo va a decir. Porque este Pablo Quevedo es un metiche, es un chismoso y es un bretero, como se dice. Y entonces la pelea de Pablo y Clovis y después cuando termina el posicionamiento, vemos a Aleska, la niña, hablar con Pablo Quevedo y decirle, literalmente decirle de que sí, él tenía razón, de que Clovis no tiene la razón. Mejor dicho, hablar en contra de Clovis, ¿no? Literalmente. Y decirle a Pablo Quevedo de que él tenía la razón. Y una hora después, como ustedes saben, Clovis le preparó como una cena romántica para Aleska, ¿no? Para que ella se sienta bien, con la ayuda de Alana, con unas florecitas de mentiras, con las luces así un poquito bajas. Hizo algo muy bonito. Como ustedes saben, Clovis es bien entretenido, da buen contenido, nos hace reír, es loco, extravagante, bien seguro de sí mismo. No le importa ponerse tacones, no le importa ponerse vestido, no le importa ponerse pelucones. Cuando un hombre está seguro de su sexualidad, a él no le importa, ¿no? La cosa de que ayer, como él está loco y sigue loco por Aleska, ayer le hice una cena en el cuarto tierra, donde Alana ayudó. Y ella, ay, qué lindo mi Clovis, ahora te estoy pensando a querer y me gustas mucho más. Eso le dijo Aleska a Clovis, pero vamos a ver. Sinceramente, vamos a ver cuando Clovis vea el video donde Aleska estaba hablando con Pablo Quevedo, donde le da todo su apoyo a Pablo Quevedo, y dice que pues Clovis es un pendejo, literalmente, ¿no? Y ojalá que enseñen eso para que Clovis se saque la venda de los ojos por la guapetona esta de Aleska, porque ella solamente está utilizando a todos y está utilizando a Clovis para llegar donde ella quiere llegar, como todo el mundo sabemos, ¿no? Aleska ya sabemos qué clase de persona es, de dónde viene, cuál es su record, cuál es su background, y ella no está ahí, pues, por lo que nos está enseñando, está por otra cosa. Pero qué bueno, ojalá que de que Clovis se dé cuenta lo que Aleska está preparando y lo que Aleska ha dicho detrás de las espaldas de él anoche con Pablo Quevedo, apoyando a Pablo Quevedo y ir en contra de Clovis. Ojalá que nos demos cuenta de todo eso, del payaso, literalmente del payaso, porque me cae tan mal ese Pablo Quevedo. Después de que vi las historias y de Chisme No Like, donde tienen el video de la demanda de la periodista guapetona esta uruguaya, hablando, pues, de lo que pasó con Pablo Quevedo hace 20 años atrás, ¿no, chicos? Y esta mañana, pues, vemos a Pablo Quevedo que está hablando con Patricia en la piscina, donde está arrepentido de lo que él hizo ayer, de haberle hablado de esa manera a Clovis, porque él ya se ha dado cuenta de que nos acaba de enseñar a todos nosotros de que él esté mecha corta. Y él no quería hacer eso, pero, Hany, ¿sabes qué? La verdad no se oculta. Ya nos han enseñado a todo el mundo de que él esté mecha corta y ya lo que pasó, pasó. Lo que está hecho, está hecho. Y todo el mundo ya sabemos la clase de persona que es Pablo Quevedo. Y si a él le da vergüenza, pues, la culpa es de nadie más que de él. Porque alguien te puede decir a ti, madre, y tú no tienes que inventar la madre. Depende de ti, como tú te puedas componer y decir las cosas. Así que sí, pues, chicos, nos vemos en un ratito más. Yo estoy aquí tomando mi lunch, viendo, reportándome con ustedes. Los quiero mucho. Déjenme su comentario, qué beijito. Gracias por todo su apoyo. Regálenme un dedito y, por favor, compartan mi video con las personas que a ustedes les gusta. Los quiero mucho. Mil bendiciones. Y nos vemos en el próximo vlog. Buenas tardes. Besos.